...que ya lo voy a buscar de nuevo, dice Inerdrum, te dice, Negra, te mencionan en La Nación de hoy, buenas semanas, abro y veo una nota, la empiezo a leer, y acá se armó un kiló, muy importante, porque a mí, yo no sé ni de qué hablan, ni qué pasó, ni por qué se apareció esta nota. ¿Vos diste una nota? Nunca. Opa. Nadie me preguntó siquiera, nunca supe que me buscaban para una nota. Dice así, creo que lo escribe Sebastián Espósito, porque dice Sebastián Espósito, seguir, bueno. Hubo un tiempo en que escuchar, para escuchar algo distinto, bien distinto. No, ahí está, vuelvo a empezar. Hubo un tiempo en que escuchar la radio, era escuchar algo distinto, bien distinto. La FM que nació a mediados de los 80 de la mano del productor, manager de bandas y empresario Daniel Greenbank, se edificó sobre tres pilares. Su música, rock, por supuesto. Siempre atento a las corrientes, en los 90 el dial se colmó de grunge. Bueno, grunge. La transmisión de conciertos de sus conductores, Lalo Mir, Bobby Flores, Mario Pergolini, Juan Di Natale y Elizabeth Bernassi. En una radio que rompía los moldes, la negra marcó un camino con sus comentarios ácidos y lúcidos. 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 Y ese humor... Pero son bastante lúcidos, porque yo últimamente la veo bastante lúcida. ¡Hoy! Pero estamos hablando de los 80, 90. 90, sí. Yo las últimas cinco semanas estaba re lúcida. Dejó... Bueno, y ese humor que desarmaba al oyente y servía para barajar y dar de nuevo su presencia fuerte, fortísima. Dejó un norte en las mujeres de la roca... La... Plop. La... Plop. La... Plop, Plop, Plop. Me olvide eso. Ahora vi, es parte de mi vida, no puedo no nombrarla. Que en cada década tuvo figuras que supieron estar a esa altura. ¿Cómo se llama el pibe? ¿De qué hablas, espósito? Bueno, estoy inventando, nunca me lo vi. Está bien, che, está bien. No, siempre está mal. Me dijo lúcida. Me dijo lúcida y humorista. En décadas tuvo figuras que supieron estar a esa altura, a su altura, la mía. Aunque más no haya sido por escaso tiempo. ¿Quién no se acuerda de Carla Ritrovato? Yo. ¿Quién no se acuerda de Eugenia Galán y las locas como tu madre? Pero eran chicas que pasaban un rato porque se acostaban con Daniel. Es muy diferente que lo mío, che. Chicos, no comparen. ¡Por Dios! Claro, no pongan a todos. La cuñada de Mario. La cuñada de Mario se acostaba con Daniel. No, no, no. No ensucien, che. Chicos, qué feo. Vamos a ensuciarles la cancha mal. Vamos a ensuciar toda la cancha. Acá que la gente escuche y vuelve a titular. Cualquiera que escucha es un titular ahora. En nuestro intento de... Ahora va la parte donde yo pregunto. En nuestro intento de tener una columna de opinión, fuimos a buscar la mirada experta de Bernazi. Ella declinó participar con unas palabras dignas de su estirpe. ¿Te encontró? Palabras que nunca dije porque no sabía que me habían llamado. Mejor que ellas dos. Mickey y Trini, que no sé ni quiénes son. Mickey y Trini. Mickey y Trini. Todo con niño te podés llamar en un programa de rock. Mickey y Trini. Hola, somos Mickey y Trini. Y queremos saludar a toda la gente. Mejor que ellas dos me entrevisten a mí, dijo interlocutor mediante. Perdón, acá el que habló fue interlocutor, porque yo nunca, yo directamente no te atiendo el teléfono para hablar de Mickey y Trini. Sabemos quién podría llegar a ser el interlocutor. Y es así, dice alguien. No, no es así, espósito. Bernazi siempre exudará actitud rock and pop. Es verdad, bueno, uno se ha vivido con eso. Y después está la nota que le hacen a Trini. No, es una sola, Mickey y Trini. ¿Y qué tal son? ¿Cogines? Sí, tiene el novio operador. Ah, entonces no se puede. A la radio hay que ir despojada del novio operador, porque si no, no hay manera de calentar la pava, chicos. Pero bueno, Mickey y Trini, nunca me preguntan, no las conozco, no te hubiese podido dar ninguna nota, pero ahora quiero hablar con mi equipo. ¿Quién, de todos ustedes, se creyó con el derecho de contestarle a la gente de la nación, nada menos, que yo no iba a dar una nota porque no conozco a Mickey y Trini? Los motivos por los cuales no la diste. Yo digo que vos, que siempre la que habla por mí es Ana Torres Castro. Anita. Pero esta vez no fui, yo no conozco a Fósito, al señor, pero acá el único que atiende el teléfono es Garba. Es Garba, el pelotudo yo no le voy a hablar. Y Garba... Alguien puede averiguar si Garba... A ver, a ver, ponelo en el Tolvac. ¿Vos hablaste de mí? A mí me da miedo responderte las preguntas que me hacen sobre mi familia, porque voy a estar respondiendo en un periodista. De razón, de razón. A la que le gusta hablar de famosos es a la nieta de la rea. La nieta de la rea, poneme la badía, Jazmín Badía. No, no, yo no fui. A mí me preguntaron... Callate, hacer así. A mí me preguntaron, es verdad, me preguntaron, pero lo único que dice, porque tenías el culo parado. Ay, Dios, qué buche, que esa chica se quedó con mi culo en la cabeza. Por Dios, ¿crees que hablemos de tu tío, cómo llegaba la noche tu tío? Claro, porque nadie habla de esa parte de badía. Entonces, ¿quién fue? ¿Merani vos? Yo no sabía. ¿Merani vos, no sabía de mí? No, 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 yo... Vos estás en la otra radio también. En un pasillo, si Elizabeth conocía a Miquitrini. No, no sé quién es. Miquitrini o Miquitrini, ¿qué es? No, no las conozco. ¿Cómo sabes que no las conozco, hijo de puta? ¿Cómo me conocés tanto que sabes que no las conozco? No, que sé que no las conozco, porque son más jóvenes, se entran en la rocafobre. Son más jóvenes, la concha de tu madre. No, pero en la rocafobre hablás, puto. Yo estaba hablando de 20 años, entraron a Rocafobre el otro día. Fue hace mucho tiempo y me dijeron, ¿por qué no se casó con Bobby? ¿Y quién fue Susana, la madre de Bobby? No, hay que responder. Porque yo no me caso. Tiraba el desafío. ¿Vos fuiste pedazo de puto? A mí me llamaron varias veces. Yo sabía que me había tomado unos días de descanso. Me llamaron y dije, por favor, estoy descansando. No, queremos que seas intermediario entre vos la conocés hace mucho. Miquitrini, vos la conocés, me dijo uno. Miquitrini. Es horrible lo que está pasando con esas dos criaturas. Dije, no te entiendo muy bien, pero no tengo ni idea de quién es Miquitrini, le dije. Pero entonces, cuando me dijeron que se me cortó la comunicación y no pude decir nada. Bueno, entonces fue, ¿dónde está Chaval? A Chaval. Está en la otra radio también. Ah, el culpable tiene que decir así. Seguro fue a Chaval. ¿Negro? Negro, estoy hablando con... Oaki, hijo mío que rompe toda la radio con el streaming. Bueno, pregunté a Medina Ragan del diario. Ah, bueno. Ah, 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 ah. Ahí hay alguien que llamó. ¿Te llamaron del diario? Ya vamos a tener la nueve para usted. Sí, hija. Me llamó una señora, no era... La era el señor Espósito. ¿Y qué te dijo la señora? Si conocía a Miquitrini. Y le digo a... Miquitrini. Hoy conocerías como Miquitrini. Y le digo a... Verani, la negra no la conoce a Miquitrini. No, no la conoce. Entonces le digo al del diario, ¿cómo es la nota? No, la nota es de Miquitrini. Miquitriqui. Miquitriqui. Y Bernazzi aparece ahí como un referente. Pero matala, pero chúmamela. Y le digo, no, hace revés la nota. Hace la nota con la negra y después aparecen los referentes. Hace una nota grande. Bueno. Yo dispuse. ¿Fuiste vos? Estuve bien. Tú se fuiste vos. Ahora yo te voy a volver a leer, pelotudo, lo que dijiste. A ver, Miquitriqui. Lo que dice Miquitriqui. A ver lo que dijo de Miquitriqui, el pelotudo. Ay, la bronca que te tengo, negro. En nuestro intento de tener una columna de opinión fuimos a buscar la mirada experta de Bernazzi. Ella declinó a participar con unas palabras dignas de su estirpe. Mejor que ellas dos, Miquitriqui, me entrevisten a mí. Vos no, vos dijiste que hicieran una nota sobre mí. ¿Por qué ellas me van a entrevistar a mí? No, todo mentira, señor espósito. ¿Qué pidió a Miquitriqui? El señor que atendió es un negro de mierda que se llama Aguillo García. O aquí. O aquí. No dijo que me entrevisten a mí. Dije que hicieran una nota sobre mí, que yo tampoco se las iba a dar. Y que interlocuía... Sos un interlocutor de mierda. Él dijo que... ¿Por qué vas a opinar ahora de Miquitriqui? Yo no la conozco. Pero, eh... Dijo, ¿vos qué hiciste? ¿Hiciste la voz de la negra? No hablen por mí. ¿Le puedo pedir un favor a todos? Me sale muy bien. No, hablen por mí, Miquitriqui. Basta, termínenla. Si a mí me dice alguien... Miquitriqui le quiere hacer una nota a la negra. Yo digo... Jodas, no. Gracias, plom. Miquitriqui. ¿Entendés? Por Dios. Bueno, la verdad que... Menos mal que pudimos dilucidar de dónde... Viste que siempre buscando. Y de buena manera. De buena manera. Lo importante es que hay que hacerlo como soy yo. Convenciente. De buena manera. Nunca hay que exigirles. Ahora que estuve con Julio allá, él constantemente dice así con los uruguayos. ¿Sabes qué? Tiene que ser de buena manera. De buena manera, chicos. Hay que volver a las buenas maneras. Basta de ser, de subirse a... De buena manera. ¿A dónde hay que subirse? Tu manera de indagar a los compañeros. Fuiste vos, puto. Bueno, pero... De buena manera, ¿entendés? O sea, si uno le pregunta bien, ¿cómo te van a contestar mal? ¿Eh? Claro. Preguntas que realmente... ¿Viste cómo sacamos? Ya sabemos quién es el Garca. Nada, Miki Triki. No, 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 no